Y luego que Noticias La Lupa Araucana hiciera la denuncia que el operador que suministra la alimentación escolar para los indígenas estaría incumpliendo, la Secretaria de Educación Departamental le salió al paso, dijo que ellos son un régimen especial y que ya confirmaron que no administrarán más la alimentación escolar para el segundo semestre del año. Luego de las denuncias hechas por este medio de comunicación donde estaría el operador incumpliendo con la prestación del servicio de alimentación escolar PAE para los estudiantes indígenas, la Secretaría de Educación le salió al paso a estas denuncias por parte de las comunidades denunciantes. Sí, en el año pasado el doctor Facundo quiso darle cumplimiento a la sentencia de 802 donde los pueblos indígenas se daría una contratación directa con las asociaciones legalmente constituidas. Él por mantener esa cultura hizo todo el proceso de contratación directa con ellos, las catidarias o cata que son los que están operando en este momento. Si bien es cierto es que una contratación directa especial no deja de tener sus vigilancias con los entes de control como Contraloría, Fiscalía, entonces en ese sentido pues se ha venido operando bien, o sea como todos los programas de PAE que es difícil pues con dificultad y todo y esos contratos van hasta o esas transferencias van hasta más o menos la primera semana después de que entren a vacaciones por tal razón pues se requería en cumplimiento a la norma hacerle seguimiento y sobre todo continuidad al programa PAE, por tal razón se inicia el proceso de contratación y lo primero que se hace es convocar a las asociaciones y las asociaciones manifiestan que no están interesados en operar este próximo contrato. La Secretaría de Educación Departamental de Arauco, Juana Moreno, dijo que la Administración Departamental tiene la interventoría del contrato de la alimentación escolar para los estudiantes indígenas. Nosotros tenemos una interventoría la cual yo permanentemente hago seguimiento a ello y los docentes directivos pues son los que en primera mano son los que certifican esta operación pues igualmente nosotros hacemos actas, levantamos actas, consecuencia de tanta queja pues muy seguramente las asociaciones decidieron no operar el servicio para el próximo semestre. La funcionaria aseguró que por ser un régimen especial ellos deben de presentar sus informes detallados también como cualquier otro contratista, lo mismo lo tiene que hacer la interventoría. Sí, nosotros estamos colocando pues el informe de interventoría, llamándolos porque pues ellos tienen que hacer sus consultas, presentar sus informes internos también por ser un régimen especial, después de que se pasen los informes y las evidencias que son lo que se requiere, pues ya se tomarán acciones y las hay, si las hay porque esto es un grupo de personas, otro grupo de personas, entonces hasta que no tengamos una consulta completa no podemos tomar decisiones ni acciones que se deban hacer. La Administración Departamental de Arauca abrió nuevamente la convocatoria para el segundo semestre, pero las asociaciones indígenas que por ser un régimen especial no quieren continuar con este contrato. Claro, nosotros estamos obligados como gobernación y como ente territorial certificado la continuidad del programa PAE, ya se hizo la convocatoria, ellos manifestaron que no quieren operarlo esta vez, por tal razón nosotros como tenemos la obligación de prestar el servicio, ya se subió el proceso a una subasta inversa para poder iniciar ese proceso y hacerlo con un operador que cumpla los requisitos, sobre todo los lineamientos de los pueblos indígenas. Al parecer, las denuncias ya fueron puestas ante los entes de control por la mala prestación del servicio de alimentación escolar para los estudiantes nativos.